Señora Jiménez Nora Beatriz, ¿nos escucha? ¿Nos escucha? Sí, sí, las escucho. Buenas tardes, ¿puede comenzar? Buenas tardes. Soy Nora Jiménez, integro, conciencia solidaria, una asociación civil que tiene como objeto el cuidado del medio ambiente, el equilibrio ecológico y los derechos humanos, y soy su asesora legal. Estuvimos presentes en la audiencia anterior, en el 2018, y toda mi presencia hasta este momento me hace ver que evidentemente el proyecto tiene, como creíamos en ese momento, otros intereses. Y estoy convencida que todo lo que se dijo en ese momento, y que no tuvimos ninguna contestación, ninguna devolución de los exponentes en ese momento, que estuvimos por casi nueve días yendo y viniendo, que hicimos las objeciones. O sea, todo lo que está pasando acá con el tema de la audiencia pública es una repetición de lo que se hizo cuando era presencial. Hasta uno de los días tuvimos la fuerza pública que nos impidió entrar. O sea, la actitud del Estado, poder ejecutivo, que tiene el deber y la obligación de velar por lo que nosotros, como ciudadanos, entre comillas, lo estamos haciendo, no tiene cambios de conducta en cuanto a impedir la participación. En esa audiencia pública dijimos que voy a dividir lo más sintético posible mi alocución en dos partes. En una, la cuestión formal de lo que es esta audiencia pública y de lo que, para que vean las similitudes, lo que se dijo en su momento en el 2018. El primer punto es que los estudios pedimos la nulidad, como la repetimos ahora, la nulidad de esta audiencia pública como requisito formal para la procedencia o para el siguiente paso en el procedimiento administrativo que significa obtener esta licencia social y ambiental. El siguiente paso tiene que ver con la evaluación, pero no solo la evaluación del estudio de impacto ambiental, sino la evaluación, la contestación y el análisis de parte de la autoridad de aplicación, la autoridad de aplicación en lo ambiental, es el secretario de Ambiente, voy a dividir, como dije, en el aspecto formal. Esta audiencia debe ser nula, como lo fue la anterior, en primer lugar y lo más importante, porque la autoridad de aplicación no está, como no estuvo en la anterior audiencia. Creo que hoy habló la operadora, como dice, que está la señora y una chica de nombre Valentina. Yo en el momento en que íbamos a hablar junto con la presidenta de Conciencia Solidaria, Luciana Galeardo, le pregunté justamente a ella antes de empezar la audiencia a mi alocución en el 2018, le pregunté justamente representación de quién estaba, si ella tenía algún documento que certificara que alguien le delegó la dirección de la audiencia. La contestación de ella en ese momento, y a lo mejor no fue Valentina porque no lo recuerdo, pero yo pedí que lo deje en constancia en acta, me dijo que no tenía ni idea, que no había ningún papel, y que el secretario en ese momento le dijo que vaya él a la audiencia. Desde ese lugar las audiencias son públicas, son nulas, porque tiene que estar la autoridad de aplicación. Y en este caso, que es virtual, no tiene que estar el proponente del proyecto, ni siquiera es necesario en la audiencia, esta es una audiencia de participación ciudadana, y la cuestión de la participación ciudadana la tiene que garantizar el Estado. El Estado se arroga facultades que no tienen y que si las tienen, están debidamente reglamentadas. En este momento y en esta audiencia, representantes, si fueran así, de la autoridad de aplicación, tendrían que tener una resolución que les autorice a presidir esta audiencia. Eso sin entrar en detalles, porque los 200 personas, o a lo mejor menos que me presidieron, hablaron suficientemente del tema del escándalo del viernes. O sea, primer punto para el acta es que esta audiencia es nula por la ausencia del secretario de ambiente que es la autoridad de aplicación. De ahí en más, tenemos que el procedimiento que están llevando y que se necesita, lo necesitan las empresas, la empresa proponente, y todo lo que se dijo con anterioridad. Tiene ciertos caracteres. Y el primer carácter que tiene este procedimiento que es preventivo. Y según todas las normas que citaron, todos los que me precedieron, tiene carácter preventivo. ¿Qué significa? Que el estudio de impacto ambiental es para prevenir los eventos dañosos del proyecto que se pretende aprobar. O sea, salvaguardar el ambiente. El segundo paso, digamos, una vez presentado este estudio ambiental por la parte proponente, tienen que evaluar los órganos públicos la procedencia o no. Y todo esto que hicimos nosotros en esta audiencia y en la anterior, todo esto que me hizo, lo tiene que hacer el Estado con los órganos competentes para hacerlo. La audiencia pública es para debatir un Estado, un estudio de impacto ambiental que ya tuvo una primera leída por los funcionarios competentes dentro de la administración pública. Esto parecería que no, porque varias de los expositores que me precedieron dijeron y vieron que demostraron o acreditaron que los funcionarios no lo habían leído en su totalidad. La tercera cuestión, y que es de suma importancia en lo ambiental, es que el estudio de impacto ambiental debe ser completo, no fragmental. Y esto es una modalidad o estrategia de las corporaciones que están detrás de estos emprendimientos. Ya sea, como en el caso de la mega granja porcina que quieren instalar en el Chaco, como Dios y Tex, que está en Formosa, a la que asistimos como conciencia solidaria a la audiencia pública, con este mismo formato, con esta misma obstaculación de la participación, y con las mismas irregularidades en el estudio de impacto ambiental. De la misma forma. El estudio de impacto ambiental fragmentado no sirve. ¿Pero por qué lo usan? ¿Por qué es una modalidad que toman estas corporaciones habitualmente? Porque se disminuyen los eventos dañosos al hacer parte por parte. Entonces, si uno hace un estudio de impacto ambiental de 40 kilómetros y tiene problemas ambientales, tienen que mitigar ciertas cuestiones ambientales, son mucho menos de la que sería en todo el contexto de lo que en realidad quieren. O sea, serían muchos más ciudadanos afectados, serían muchas más casas destruidas, sería mucho más monte del poco que queda en Córdoba, pero en otros lugares. y sería mucho más, mucho más el daño de la salud de los habitantes que viven ahí. O sea, ese estudio, entonces, de impacto ambiental es nulo en cuanto a su fragmentación. También es importante que, y acá entro por lo que empecé, que la participación debe ser garantizada por el Estado. Y digo por el Estado, ¿por qué? Porque hace mucho tiempo que incluso los operadores del derecho nos confundimos entre que cuando uno habla de lo particular y lo público, lo público es el Estado. Y hay veces no es tan así. Y ahora, se está descubriendo mucho, se está viendo mucho, o al menos yo que estoy trabajando mucho en las cuestiones ambientales, que se está analizando más el tema de lo público y privado. y lo público hoy, hoy, son las comunidades afectadas. El Estado es el garante de que no se las afecte. En este momento, lo público, lo afectado, con esta, con este proyecto, por esta corporación, que realmente lo felicito al señor López por la audacia que tuvo en decir nombres y en denunciar todo, a ver, toda esta basura que hay atrás de todo esto, las comunidades afectadas que con tanta altura y con tanta persistencia vienen trabajando para defender su comunidad, disculpe, disculpe que la interrumpa, Nora, le quedan tres minutos. Bueno, repito y reitero todo lo que se dijo en este procedimiento y agrego una cosa que es lo más importante. en noviembre del 2020 se aprobó la ley Yolanda y en esto quiero hacer pie y sin que tengan y sin que yo me refiera a algo o a alguien en particular. La ley Yolanda obliga a la capacitación ambiental a los funcionarios. No tiene que ver el Ministerio de Educación y modificar las currículas. Hay que educar al funcionario. Desde el primer estudio de impacto ambiental como se dijo en este procedimiento que fue en el 2017 hasta hoy el Estado no capacitó a ningún funcionario en el tema ambiental para tener o estar a la altura de la comunidad que se presenta de los ciudadanos que nos presentamos a estar no están a la altura porque no están capacitados. Y por último y por último quiero reiterar y me adhiero a lo que dijo el Cerón que un fiscal tendría que investigar si hay delito. No sólo con respecto a lo que él habló sobre quienes están detrás de la empresa que quiere hacer esto sino también por incumplimiento de funcionario público y el incumplimiento de funcionario público está específicamente como uno de los elementos de la responsabilidad del Estado. El incumplimiento de funcionario público es lo que pasó el viernes en esta audiencia. y también también se le debe pasar nota al INADI porque hubo discriminación. No puede ser que para que exista una participación ciudadana en un proyecto de esta envergadura uno tenga que ser ciudadano. Quiero que quede constancia en acto. Esta es la nulidad de la audiencia pública la ratificación de lo que dijo el señor López con respecto a que se pueda o que pueda intervenir un fiscal por la probable comisión de un delito del tipo que él lo lo expresó pero también por incumplimiento de funcionario público y que se le haga saber al INADI que acá en esta audiencia pública para ser parte para participar se los discriminó o se los dividió entre ciudadanos y no ciudadanos. Rechazo ratifico lo que dijeron con respecto al fondo del estudio de impacto ambiental que es más de lo mismo rechazo el estudio de impacto ambiental nos oponemos como conciencia solidaria a la procedencia de este proyecto pero por sobre todas las cosas negamos que exista participación ciudadana en este procedimiento administrativo. Nora muchas gracias por su ponencia desea realizar alguna pregunta no para nada bueno muchas gracias continuamos